Cuidado, vacunación incompleta no lo podemos permitir, debemos tener la vacunación completa en el mayor número de personas posible y ese es uno de los mandatos que trajimos del Consejo Federal de Salud que se realizó la semana pasada o esta semana en el Barrio Plata y que tiene como objetivo que más del 50% de la población en nuestro país esté vacunada con las dos dos. Ministro, muy buen día ante todo, ¿se van a realizar la posibilidad de público en las actividades deportivas como el fútbol en la provincia de La Rioja? Sí, bueno, todas las actividades deportivas, las actividades religiosas, las actividades culturales tienen que seguir con todos los protocolos vigentes y también tenemos que tener en cuenta si se realizan en lugares cerrados o en lugares abiertos, de acuerdo a eso en el aforo, sobre eso en el aforo del 50% y lo que sí se va a exigir, ¿no es cierto?, es la vacunación completa para mayores de 18 años. Ministro, ¿hace cuánto se valen...? Perdón, el aforo en este caso es un 75%, ¿no es el 75%? Ministro, ¿se evaluaría el comportamiento de estas nuevas medidas? ¿Y si bien no hay competencia de la provincia, de la educación provincial, el tema de las universidades, de las universidades, de las universidades, de las universidades, esencial? Bueno, ayer estuvimos conversando con las autoridades de las universidades y todavía no hay una decisión si se va a volver o no, si ya hay, me siento, a través de esto, las posibilidades de hacer, esencial. Como todo, ¿no es cierto?, todo tendrá que ir evolviendo paulatinamente, teniendo en cuenta los protocolos, que eso creo que estamos todos de acuerdo, para todo hay protocolos y mientras se puedan cumplir esos protocolos, creo que hay que empezar a volver a la normalidad, ¿no?, a la nueva normalidad. Sí, Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta para usted, que está con el jefe de la bienvenida. La pregunta para usted es, ¿cuánto es el porcentaje de primera dosis aplicada en la provincia y cuánto es el porcentaje de la segunda dosis aplicada también acá en la rioca? Y para el jefe de la bienvenida, acá en la rioca se va a ir implementando la cena show, ahora ya está alimentado o se van a alimentar los boliches. ¿Y así lo hablamos de toda la nocturnidad, los bolicheros de la provincia de Rioja para implementar estas medidas? Bueno, te digo la primera parte. Es muy importante la pregunta porque la vacunación, como digo, es una herramienta que nos permite cuidarnos y que nosotros la tenemos disponible. Hasta hace un tiempo quizás faltaban vacunas, no podíamos completar los esquemas, pero hoy tenemos todas las vacunas. Para decir un número, llegaron más de 17.000 vacunas en los últimos 5 días de nuestra provincia de las distintas formas farmacéuticas. Con respecto al porcentaje, en nuestra provincia tenemos ya el 84% de las personas mayores de 18 años vacunadas con una dosis. Y tenemos el 64% de personas vacunadas con dos dosis, o sea, con esquema completo. Seguimos, por supuesto, vacunando, pero reitero lo que dije hace un ratito, tenemos alguna dificultad en que la gente se acerque. En reiteradas oportunidades, ustedes saben que nosotros preinscribimos y damos turno. En reiteradas oportunidades hemos citado a personas que no concurrieron. Entonces, bueno, nosotros aprovechamos esta oportunidad para decirle que el esquema completo de vacunación es lo que debemos conseguir. Una dosis nos cuida, pero dos dosis nos cuida mucho más. Respecto de la pregunta que me haces de la nocturnidad, hemos tenido contacto con algunos de los empresarios que tienen establecimientos de este tipo, pero en este momento estamos dando el anuncio oficial. Es importante aquí destacar esto. Básicamente nuestros locales bailables tienen dos modalidades. O son espacios cerrados o son espacios abiertos. Cuando son espacios cerrados están las disposiciones establecidas para los boliches y para los espacios abiertos están las disposiciones correspondientes a los eventos en espacios abiertos. ¿Por qué lo digo esto? Porque es muy importante el tema del aforo. En los boliches cerrados el aforo es del 50%. Y en los boliches abiertos el aforo puede llegar a ser del 75%. En este punto la provincia está dando un pasito más de lo que está establecido en el decreto nacional. ¿Qué es lo que viene? Trabajo de estos empresarios con el COE provincial y con los COE municipales a los fines de definir, de establecer cuál es el aforo de acuerdo a cada uno de los establecimientos. respecto de la cena show, ya será una decisión de cada uno de estos empresarios de cómo organizar los eventos, si como cena show o como baile. Ministro, ¿cuál es el porcentaje de camas ocupadas en este momento por COVID? O sea, los internados por COVID. ¿Cuánto es? ¿Cuántos son? Mira, hoy, hoy, en el día de hoy, en este momento nosotros tenemos en toda la provincia 21 pacientes internados por COVID en nuestros hospitales. Estoy hablando del Hospital Verabarro, del Hospital de la Madre y el Niño, del Hospital Virgen María de Fátima, que es el que más tiene en la capital. Y solamente en el interior tenemos internados por COVID 6 personas en el Hospital de Chilecito. Hospital de Villunión, de Aymogasta, de Chamical y de Chepes, no tenemos en este momento internados por COVID. Esto es importante saber, o sea, esta disminución de la internación, del número de internados, viene, digamos, de la mano de la disminución del número de casos. Hace nueve semanas que en nuestra provincia bajamos los casos semana a semana, hemos bajado prácticamente un 90% el número de casos. Sí, hemos llegado a tener 3.500 personas activas, sí, positivas. Y hoy tenemos alrededor de 220 personas. Lo cual, esto habla de una situación epidemiológica que es óptima, pero no debemos descuidarnos. La pandemia todavía no ha concluido y debemos continuar con todas las medidas de prevención. Ministro Juan Carlos Vergarao, el jefe de Gabinete, respecto a las disposiciones nacionales, ¿no?, de la obligatoriedad del uso de barrijo. ¿La provincia va a cambiar algo o va a seguir como está? No. Miren, esto es para que se entienda. La descripción que hizo el ministro son de lo que está establecido en el decreto nacional que entra en vigencia el día de hoy. Nosotros, respecto de ese decreto, estamos solamente ampliando un poquitito en lo que es aforo, en salones de fiesta y en eventos al aire abierto. ¿Ok? El resto de las disposiciones son tal cual están establecidas en el decreto nacional. Respecto del barrijo, respecto del barrijo, ¿qué dice el decreto nacional? Que sigue siendo obligatorio su uso, excepto cuando las personas vayan, estén en espacios abiertos con dos metros de distancia con otras personas. O sea, esto para decirlo en términos más coloquiales, cuando está dispensada la obligatoriedad del uso del barrijo, cuando uno va caminando por la calle solo, por ejemplo. ¿Estamos? Eso nosotros lo estamos adoptando al 100%. Ahora, en el resto de los lugares, por ejemplo, los lugares de trabajo, dentro de los comercios, etcétera, etcétera, el uso del obligatorio sigue siendo necesario. ¿Qué es que la viniente, estas medidas son para toda la provincia o cada municipio las puede modificar de acuerdo a la...? Bien. Estas disposiciones son de carácter nacional y provincial. O sea que tienen vigencia en los 18 departamentos de las provincias, pero por supuesto que ahora hay un trabajo que se tiene que realizar a nivel municipal, como decía recién, de definir, por ejemplo, los aforos en los boliches, por ejemplo. O sea, el 75% en un boliche, ¿cuántas personas son? El 75% en otro boliche o el 50%, ¿cuánto es? Jefe de gabinete, con respecto al tema de las reuniones sociales que se vienen brindando y las fiestas privadas en los domicilios, ¿cómo van a continuar con esto? ¿Cómo continúan las medidas para esta parte? Bien. Las disposiciones que acabamos de denunciar son las que rigen para ese tipo de eventos. ¿Estamos? O sea que si estamos hablando de un evento a cielo abierto, el aforo del 75%, la necesidad de la vacuna. Si estamos hablando de un espacio cerrado, el aforo del 75% también es un salón de fiesta con ya una dosis o, o sea, dos dosis o una dosis más test de antígeno. Pero a ver, para decirlo esto, básicamente la reunión pequeña, la reunión de amigos, es una reunión que ya se viene dando y que se va a poder seguir dando. Lo que estoy diciendo es más bien una fiesta de 15, una fiesta de casamiento que entra en las reglas generales de los, por ejemplo, los salones de fiesta que acabamos de describir. En las llamadas fiestas clandestinas, el jefe de gabinete me refiero, por ejemplo, quieren hacer una fiesta un fin de semana en una casa particular. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Por empezar una cosa, la fiesta clandestina es clandestina. Sí, sí. Pero empezamos antes, o sea, no solo por COVID, sino porque no cuenta con permiso municipal, no tiene salidas de emergencia. O sea, digamos con claridad que la emergencia, la fiesta clandestina es clandestina y no debería hacerse por el solo hecho de estar fuera de la regla, que son reglas que tienen como sentido cuidar la salud y la vida de las personas, no solamente por el COVID, sino por mil cosas que pueden llegar a pasar en estos eventos. Ahora, hace de cuenta, una reunión de 50 o 60 en mi casa, en una casa particular, en principio tienen que atenerse a lo que son las reuniones que establecen el decreto nacional, en general, que básicamente se están realizando, se van a seguir realizando. Pero yo lo que pido es que ahí ya la clandestinidad no sea solamente analizada a niveles de COVID, sino también de otras cuestiones que están vinculadas con permisos, por ejemplo, municipales. ¿Ok? ¿Cómo impacta este tercer aumento de la cuota anunciada del 50% de la cuota salarial en la emergencia pública? Bueno, eso ya se está abonando. Porque el primer día de salario es hoy, pero como hoy es feriado, se adelantó todo para que el día de ayer ya las primeras reparticiones que están establecidas en el programa tengan su depósito. La verdad es que lo que está establecido es que haya un aumento efectivo que supera el 16, está casi en el 17%, que con esto vamos a completar el 50% de bolsillo que había sido anunciado el año pasado. Y para llevarlo en términos de valores absolutos, el que menos aumento tenga va a ser 5.000 pesos. De ahí para arriba. ¿Con qué particularidades? Que este aumento se da totalmente en conceptos de carácter remunerativo, en otras palabras se da en blanco, o sea que también impacta en mejoras en lo que es los aportes a la obra social o los aportes para la jubilación. Y por otro lado, que verán algunos empleados que el aumento este, en lo que es su básico, tiene un número superior al 17%, porque lo que se estableció, se reguló, es una fórmula matemática que, aumentando el básico, lo que fuera necesario para que esa persona tenga un 17% más de bolsillo. La verdad es que creemos que es un muy buen aumento. Fíjese como otras provincias recién ahora están anunciando aumentos que llegan al 50% cuando nosotros ya lo tenemos anunciado desde fines del año pasado. ¿Qué va a pasar con la asociación pública que tiene poca capacidad en este caso para los empleados públicos que usan? ¿Cómo se va a manejar? Bien. La regla es la siguiente. Excepto los casos que dijo el ministro, que son inmunodeprimidos, oncológicos y trasplantados, y trasplantados, las demás personas ya tienen restablecida la obligatoriedad de trabajar de manera presencial. Ahora bien, teniendo en cuenta, esto no implica que los protocolos, por ejemplo, de distancia, hayan sido derogados. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros muchas veces tenemos en oficinas pequeñas mucha gente que no cumple con el protocolo de distancia, lo que se ha establecido, como dijo el ministro recién, es que cada jefe de área, directores generales, secretarios o ministros, establezcan modalidades de trabajo presencial que permita que todas estas personas trabajen cumpliendo ese protocolo. Por ejemplo, dividir los turnos, dividir los horarios o dividir los días, teniendo siempre en cuenta el cumplimiento de los protocolos y la efectiva prestación de servicio del área en cuestión. Ministro Vergara, teniendo en cuenta que el 1 de septiembre fue el mes en el que mayor cantidad de segundas dosis se colocó en la provincia. ¿Se espera que este mes se supere ese número y eso va a hacer que alcancemos la inmunidad de rebaño? Bueno, en principio ha sido muy importante en el mes de septiembre y en el mes de agosto también el aumento del número de segundas dosis aplicadas. Seguimos insistiendo en que debemos aumentar el porcentaje de segundas dosis para llegar a la inmunidad de rebaño. En un primer momento se hablaba que la inmunidad de rebaño se obtenía con el 70%. Hoy no se dice eso, sino que lo que nosotros pretendemos como nación y también el Consejo Federal de Salud trató de establecer esta pauta es que lleguemos por arriba del 80% y eso seguramente con las dosis que vamos a aplicar en el mes de octubre lo vamos a conseguir. Eso es como de máxima, de mínima, es que en el país tengamos un 50% de personas vacunadas con dos dosis. Hubo quejas, buenos días, hubo quejas con el tema de los músicos porque el presidente está ahí en este momento en los problemas del municipio ¿qué opinión tiene al respecto? Y bueno, la institución de músicos también, ¿qué opinan? No, ese es un tema municipal. No corresponde que nosotros demos una opinión, se tiene que resolver en el ámbito del gobierno municipal. Bueno, señor presidente, teniendo en cuenta las nuevas administraciones del gobierno municipal, de hecho va a haber mayor transitabilidad en la noche. ¿Y a nuestro lado, en nuestro equipo, cómo se va a trabajar con la policía? La seguridad vial. ¿Y a la seguridad vial? ¿Y a la seguridad vial? Bueno, está claro que la seguridad vial se está convirtiendo ahora en nuestro principal problema de salud pública. Nuevamente, en estas últimas semanas hemos tenido muchos accidentes de tránsito. Algunos de ellos fatales y otros de ellos que implican lesiones graves o leves que también generan inconvenientes en salud pública y en las familias. Ya están trabajando las áreas pertinentes. De hecho, esta semana hubo dos reuniones en las que se pidió a la agencia de seguridad vial que dependa del Ministerio de Seguridad y Justicia y Derechos Humanos que establezca un plan que refuerce los controles para disminuir la sinisterialidad vial que hemos registrado en las últimas semanas. Esto principalmente va a quedar en manos de nuestra Ministra Gabriela Asís y su equipo. ¿Y cuál va la alcoolética? ¿Y la alcoolética? Bueno, a ver, ¿qué viene debajo de ese equipo? La Secretaría de Seguridad de Pedro Fuente y la Agencia de Seguridad Vial, que está Carolina Gáscola, y por debajo la Policía, que es la que en gran medida realiza estos controles junto con la gente de seguridad vial. Entre ellos es fundamental, de hecho ya se instruyó ayer la compra de 20 alcoholímetros, más vehículos para poder fortalecer la presencia de los controles, por ejemplo, en dosaje de alcohol al volante para disminuir los accidentes viales. De todas formas, yo quiero decir esto, el COVID nos golpeó, y en cierta forma cuando uno se contagia el COVID, quien se haya contagiado no es quien lo estuvo buscando, te llega. Ahora, el accidente también requiere, que lo digamos con claridad, requiere de una fuerte presencia estatal de cuidado y prevención, pero también de una dosis, una cuota de responsabilidad por parte de los ciudadanos. Así que le pedimos que en esto todos hagamos aportes para que estas tasas de accidentes disminuyan significativamente. Ministro Vergara, quería preguntarle acerca de la proyección, lo que se analiza en el COFESA, sobre la proyección del caso del COVID. ¿Se evalúa que va a haber casos cero en el país, en la Rioja? ¿Cómo se analiza en estos escenarios? No, en evaluar que va a haber casos cero no, porque seguramente vamos a seguir teniendo cuadros nuevos, vamos a seguir teniendo nuevos infectados. Sí tenemos una, digamos, estuvimos esperando la variante Delta. Quiero decirles que en el país solamente el 13% de los casos positivos para COVID fueron producidos por la variante Delta. Se ha hecho un muy buen trabajo de frontera. Ustedes saben que Argentina tuvo mucho tiempo la frontera cerrada y esto permitió que esta variante no sea, digamos, la predominante en nuestro país. Cero casos es muy difícil de conseguir, pero sí seguir cuidándonos es el gran objetivo. Y la variante Delta no creemos, por lo menos eso es el análisis que hacen los epidemiólogos, que vaya a tener mucha incidencia fundamentalmente, como digo, en nuestro país, debido a que acá hay otras variantes, como la variante de Manao o del Reino Unido, que son las que predominan.